Cuáles son las probables sanciones en que se han incurrido y no tengan la menor duda que el ayuntamiento habrá de actuar en consecuencia. ¿Ya se quieren culpables? Pues más que culpables, lo que nosotros estamos identificando son las conductas y un eventual daño ecológico y al paisaje, que es lo que los reglamentos municipales nos indican a nosotros. Si hay algunas otras autoridades que deban concurrir a la persecución de un eventual delito o falta grave, pues eso ya corresponde a estas otras instancias.